Música Y con toda la mejor energía ahora voy a dar el horóscopo poderoso semanal para el signo enigmático Signo de grandes secretos del elemento agua, signo de escorpio Tu señal cósmica en este maravilloso horóscopo poderoso semanal te sale el arcano de la madurez Prácticamente ya llegaste allí a un nivel, a una etapa de tu vida donde la fruta maduró y es donde se sirve para comerla Yo te recomiendo signo de escorpio para que hagas un gran análisis de tu vida En lo bueno, en lo malo, date cuenta que ya estamos a mitad de este primer mes del año 2017 El tiempo va muy rápido y no puedes perder lo más sagrado que tenemos El tiempo llegó el momento ahora de enfocarte, de planificar, de accionar y de no estar perdiendo mucho tiempo Por eso el gran color para ti en esta gran semana es el color negro Este color te invita a que tomes profundidad de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que quieres Y los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 7, el número 43 y el número 323 Tres números que te lo entrego con todo mi amor En estas 10 señales del tarot Los astros, aquí me están hablando Definitivamente que hay un periodo de crecimiento Hay una celebración Veo en estas cartas donde no puedes estar allí desde el miedo Están pasando por un periodo de sensibilidad Porque en la parte económica es como si no me estuviera alcanzando el dinero Yo te recomiendo para que también empieces a activar tus alarmas, tus alertas Y mira en qué otras posibilidades puedes trabajar o también tener cierta remuneración económica Este es un periodo en donde recibirás próximamente una gran noticia Hay una sorpresa También organizas muchas cosas relacionadas con documentos, con papeles Todo comenzará a fluir muy rápidamente Tendrás una noticia de un familiar que se encuentra en otra tierra Observo que en el amor aquellas personas que están casadas Pues prácticamente hay como un cierre de este ciclo En este 2017 hay un borrón y cuenta nueva en muchas cosas Especialmente en tus relaciones Los que están solteros hay una persona poderosa Una persona que realmente te tiene allí que abrirte Sin pena de nada Porque esta persona es la que te conectará Y sobre todo será tu tramponín hacia lo que tanto deseas En la salud cuida tus órganos reproductores, los órganos sexuales También la parte de las piernas Porque últimamente no sé Es como si estuvieras pasando por ciertos procesos de circulación, de huesos, también las rodillas Y esto tiene que ver porque te puedes estar engordando Cerrando con este maravilloso horóscopo poderoso semanal Tu gran consejo astral es que es el momento de comenzar a tomar una nueva conciencia con tu ser De mirar nuevos caminos espirituales Y mira muy bien quienes te están apoyando en tu vida, en tu conciencia Porque llegó el momento de generar un grandioso nuevo equipo Y después de recibir este grandioso consejo astral Quiero invitar a todo mi público amado y maravilloso de México Porque el próximo 28 de enero de 2017 Voy a llevar la gran conferencia de cómo activar la prosperidad en el año nuevo chino Quiero que reserven allí sus boletos a los teléfonos de mi productora Porque voy allí a consagrar en el primer día del año nuevo chino Por primera vez cuando recibimos esa grandiosa energía Los sueños, allí voy a hacer una meditación especial Voy a darte toda la información de esas estrellas positivas, negativas Secretos que dentro del arte ancestral del Feng Shui te los doy Para que actives en armonía y prosperidad este grandioso año Acuérdate suscribirte a este maravilloso canal Dale click allí en el botoncito de suscríbete También en la campanita, dale me gusta, comenta Comparte este maravilloso horóscopo poderoso semanal Y sígueme en mis redes porque próximamente les traigo grandes sorpresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!